Mmm, está para jugar un... Nah, está para jugar un panteón ¿Ari? ¡No, piqué el Zion! ¡No, no! ¡Me cliqué conchetumadre! ¡Ay, el Mordekaiser Mid me va a sacar la conchetum! ¡No, el TP! Señor Stark, me siento mal Conchetumadre, voy con Ignite, weón Ah, estiramiento prejuego, siempre es importante estirar, chicos Estoy estirando Oh, me siento libre Me gusta por el trasero ¡Yo soy la guerra! ¡No! ¡Enignite! ¡No! ¡Aaaaaah! ¡Y bebe Wiki! ¡Fuma marihuana! ¡Y también se mete P.J ¡Baca, perro! ¡Tú, diabo! ¡Qué guacuaca! ¡Ayú! Puta la hueá, hueá ¡Buen steyor! Es lo que juega el Zion papi Lo que juega el Zion ¡Solado! ¡Soladito! ¡Ojo! ¡Ojo con el Zion! ¡Vamos! ¡Solado! ¡Solado! ¡Lo pareo! ¡Lo pareo! ¡Se boxeo con chito madre! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 No hice nada, no hice nada, no hice nada La play, ganamos, ganamos ahora, ganamos ahora ¿Qué pasa? Atrapada, ay mi ayuda Yo jugué mal, pero si el equipo jugaba mejor, ganamos O sea, jugué como el odio, pero esperaba Mala mía, NT, NT, NT Mala mía, NT, NT Mala mía, NT, NT Mala mía, NT Mala mía, NT